A mí me gustaría unos cuartos de final muy emocionantes. Con Pumas, para que haya una revancha ahí. Porque no le hemos ganado a uno y para dejarlos fuera de una vez de la liguilla. Semifinales, pues, ir a jugar con Monterrey, la semifinal. Posteriormente me gustaría verlo contra los Tigres y... Zatlas, Toluquita, Pachuca, el que venga, que venga le podemos dar. Al final me gustaría América Tigres para que esté llena de pasión y que la América se corone ante una afición que es muy aguerrida y que le gusta llenar los estadios. Al final, pues, que fuera Toluca para cerrar con broche de oro esta temporada. Y me gustaría que fuera una final contra el Jaguares, ¿no? Al final contra Toluca. En la final, pues, al Toluca y luego se agarró. En la final al Toluca para poder ser campeón con un equipo grande también. Ya en final, el que sea, ya estando en final, el superlíder va a salir campeón.